Esta que ven es Albatierra de Esca, una localidad singular. Pertenece a la provincia de Zaragoza, pero está incluida en la comarca de la Jacetania. De hecho, es en Jaca, donde los vecinos realizan gran parte de sus trámites porque están a menos de una hora de distancia. El mismo ejemplo lo encontramos en la laguna de Gallocanta, que se sitúa entre las provincias de Zaragoza y Teruel. Estas cinco semanas han sido especialmente extrañas para quienes habitualmente cruzan de provincia para trabajar, ver a sus familiares o hacer recados. Es el caso de Gallocanta, en Zaragoza. Allí algunos vecinos suelen hacer sus compras en Calamocha, en Teruel. Es solo uno de los ejemplos de los muchos que nos deja la geografía aragonesa. Tierra de frontera. Acostumbrados a pasar a un lado y a otro, las restricciones se levantan ahora como un muro. Mila tiene cuatro apartamentos y una casa rural en Salvatierra de Esca. Sin turistas, solo puede dar servicio a trabajadores. Me empezaron a pedirme apartamentos los trabajadores de la autovía y entonces pues eso se los he ido alquilando a ellos. Así por lo menos, no gano lo mismo que antes, pero por lo menos tengo algo seguro. Cruce de tres provincias y dos comunidades autónomas, en esta localidad las restricciones se notan también en lo personal. Todos los hijos tengo en Pamplona, que llevan ya mes y medio sin poder venir. Eso es lo que más en falta ha hecho. En Gallocanta, Zaragoza, cruzan habitualmente a Calamocha, en Teruel, para comprar. Hay más para cosas agrícolas y eso, y en Daroc hay menos talleres. Entonces a Calamocha no podemos desplazarnos, porque es otra provincia. Lugar de paso gracias a la autovía, los negocios de Calamocha acusan también la falta de movilidad. Es que si no pasa gente de otras provincias, nosotros prácticamente clientela de carretera, no tenemos nada, absolutamente nada. Y también echan de menos a los que tienen segundas residencias y viven en Zaragoza. La gente que queda en los pueblos son gente mayor, que la gente mayor no consume ni gasta. Entonces, claro, los de la ciudad no pueden venir, por lo tanto, pues aquí se ha notado una barbaridad. Los confinamientos provinciales y el autonómico aún se mantendrán hasta el 20 de diciembre.